Y justamente mi maestra de psicología siempre ha dicho que es bueno tomar terapia porque la gente lo ve como, ah, estás loco, ¿no? Pero pues no, simplemente la mente es parte de tu sistema y a veces puede estar mal y se tiene que dar medicina y el psicólogo es el doctor y es como, doctor, me duele el estómago y dirles, ah, pues te duele por esto, por esto y por esto, toma esto, ¿no? Sí. Y pues así, ¿no? Así es como funcionan las terapias, son interesantes. Quizá también me hubiera gustado estudiar psicología. Quise hacer todo. Y terminé haciendo nada. Terminé haciendo nada y ya no saqué. Y ya no saqué grabando un podcast para un mes de diez. Pues sí, poco a poco los traumas se van superando porque en realidad no son otros. Si los tratas. Ajá, sí, no solito. ¿Quién sabe cómo le habrán hecho antes, eh? Sí. No tengo idea de la historia de la psicología, pero debía estar grosero el no tener un profesional. Que de hecho es una mamada porque no me imagino que tampoco lleve poquito tiempo. No, es una doctrina joven. Y se le tiene todavía un tabú muy, muy culero. Muy grande, sí. Muy horrible. Te digo que las generaciones antiguas nos dejan todo pesado, ¿no? Sí, se quejan de nosotros, ¿no? La generación de cristal, pobrecitos, todo les afecta. En mis tiempos los hombres no lloraban. Ajá, es como pop. Y luego te aplaudo, ¿o qué? Por eso no puedes expresar tus sentimientos, compa. No importa, no importa, hijo. No importa. Sí, son los top. Yo tengo que ser. No importa. Los hombres de casa. Sí, así, igualitos. Ay, no. Sí, da hasta huevos. Ay, sí. Ya cállese, señor. Sí, señora, ya la vimos, gracias. Sí, sí, ya siguen por donde venías. Y se enojan todavía. Estos jóvenes no saben respetar. Ya no los hacen como antes. Pues ustedes nos hicieron. Si me dabas una madriza por cada cosa que hacía, pues obviamente no iba a hablar. ¿No? Pues no, evidentemente, pobre niño autotraumado. Sí, ha estado traumado por otra cosa, pero no creo que porque le daba una vergüenza a cada cosa. No creo, ¿no? O sea. Ha de haber sido algo que vio, que le contaron por salirse. Ha de ser el celular. Ah, sí, el celular. Todo eso, lo que ve en las redes, es malo para él. Ay, no, sí, son muy incongruentes de repente nuestros papás. Bueno, todo el mundo. Sí, la gente que llega a un punto en el que ya no está dispuesto a platicar sin, o sea, sin recibir una opinión que no sea la de ellos, ¿sabes? Sí, es muy molesto. Lo toman como, lo toman como, como reto. Ah, ah, sí. Como de que, ¿cómo crees que? Y en vez de decir, ah, puede ser. O sea, se, se enfrascan en lo que, en lo que se quedaron. Y ya es un punto así que ya, ya sabes que, lárguense de aquí. Ay, sí, ya siempre, no, no me pongo a pelear, pero quizás sí a discutir un poquitito. Y ahora después digo, ah, ya, sí, tienes razón, perdón, soy estúpida, me equivoqué. Sí, sí, todo es culpa. Sí, deberíamos, todo, desde que creces la vida cambia mucho, ¿no? Quisiera regresar a ser pequeña y mi única preocupación fuera que voy a jugar mañana o algo así y todo era muy...